Contestarle a Claudia Sheinbaum, que entiendo que esté nerviosa, porque sabe que efectivamente vamos a ganar. Y yo ya lo he dicho, no es la primera vez, te lo he dicho, lo he dicho en diferentes declaraciones. Lo que estás haciendo es justificar tu derrota, porque no vas a poder explicarle a tu jefe que aún viniendo a sacarte a pasear dos veces a la semana, tomándote de la mano, no vas a tener manera de explicarle que perdiste la ciudad. No estés nerviosa, no pasa nada. En esta ciudad hay que respetar la inteligencia de la gente, la gente sabe votar con razón. Lo que no se vale es que le digas a la gente que si votan por Morena son inteligentes, y si no votan por Morena es cooptación. Hay que respetar a los capitalinos. No los conoces, por eso no los respetas. Gracias.